Safari es una palabra kisuahili que significa viaje. En Kenia, el safari no se refiere tan solo a los animales. Es un término que cobra pleno sentido cuando se descubren sus espacios naturales y sus gentes. Pocos lugares en el mundo dan un contenido tan profundo y rico al viaje, al safari. El fascinante mundo de los animales en libertad se abre a los ojos del viajero con una inesperada naturalidad. En Kenia es posible acercarse a la vida salvaje y formar parte de ella sin perturbarla. Nuestro safari recorre las grandes llanuras cubiertas de hierba en Masai Mara y su formidable fauna. Se adentra en los bosques de acacias y va al encuentro de la Falla del Riz, el mayor accidente geográfico del planeta. El territorio acoge una población indígena formada por medio centenar de etnias, con los Masai como principales conservadores de una forma de vida ancestral. En Nairobi se encuentra una sociedad urbana de estilo internacional, la capital del país con mayor desarrollo en África Central, en la que son mayoría los Kikuyu. Todavía pervive, como en tiempos coloniales, el tren lunático, que une Nairobi con la costa, donde Mombasa pasó de ser una de las capitales del comercio de esclavos a una de las ciudades más activas del este de África. Las playas del Índico colman el sueño de paz y de exotismo de muchos centroeuropeos, en las que los deportes náuticos se pueden mezclar con emociones más intensas en parques naturales cercanos a la costa. La cultura suahili se conserva casi intacta en lugares como Mombasa y el archipiélago de Lamu, completando un safari de Kenia en el que se destilan las mejores esencias de África. Mombasa y el archipiélago Mombasa y el archipiélago La majestad del Kilimanjaro se debe a que es la mayor montaña del mundo que se eleva desde un territorio llano. Su silueta asciende 4.700 metros desde la llanura del lago Amboseli hasta alcanzar los 5.896 metros de la cumbre de África. A los pies del Kilimanjaro se hace realidad la imagen más soñada de África. La que se tiene desde el parque de Amboseli. Este territorio de dimensiones descomunales está habitado por grandes manadas de elefantes, los mayores animales sobre la tierra. La población de elefantes parece haber recuperado su densidad con la prohibición del tráfico de marfil. El parque de Amboseli es un regalo del monte Kilimanjaro. El deshielo de sus nieves mantiene húmedas las tierras del parque, incluso durante la temporada seca. Los elefantes y los hielos hipopótamos encuentran siempre agua y pastos abundantes. Los bosques de acacias ocultan los campamentos y los hoteles donde los visitantes disfrutan de unas comodidades que evocan los tiempos coloniales. Al amanecer y a la caída del sol, los vehículos todoterrenos salen de los hoteles para realizar safaris fotográficos. Son los únicos safaris permitidos en Kenia, desde que se prohibió la caza en el año 1977. Los anchos herbazales de Amboseli son un escenario abierto en el que conviven los siñúes con cebras, gacelas, jirafas y una abundantísima variedad de aves que acuden a los humedales del parque. La indiferencia de los animales ante la presencia humana permite una proximidad absoluta y la naturaleza transmite una sensación de placer primitivo en el disfrute de cada instante. El juego libre de los animales al pie del Kilimanjaro justifica la fama que la literatura y el cine han dado a uno de los lugares más románticos de África. Las diferentes especies de herbívoros, predadores y grandes aves como el avestruz conviven en la proximidad de los pastos. En Amboseli, la vida salvaje sale al encuentro y se muestra con una riqueza abrumadora, transmitiendo sensaciones de pureza milenaria. La única elevación de la pradera permite contemplar el gran lago donde viven los hipopótamos, acuden a beber los herbívoros y se bañan los elefantes. Al salir del baño, frescos y relajados, parecen dar por terminada la calurosa jornada y se preparan para el descanso. También el viajero dará por terminado el día disfrutando de la belleza de las puestas de sol a los pies del Kilimanjaro. Masai Mara resulta grandioso. Este parque nacional es la parte keniana de una descomunal pradera que se prolonga en el Serengeti Tanzano. Masai Mara significa tierra moteada, salpicada de animales y bosquecillos que esconden hoteles como el Kikorok. Fue el primero en Masai Mara, con una arquitectura que se somete al paisaje y se disuelve en él, buscando la comodidad, la sencillez y la proximidad de los animales. Los vehículos todoterreno no parecen molestar a los animales, que ignoran por completo la presencia de los humanos, lo que permite acercarse y disfrutar en silencio de su vida cotidiana. No hay nada más transparente para un león que un grupo de turistas tomando fotos. El rugido del león adulto se escucha a menudo en las praderas de Masai Mara, idóneas para la vida del mayor predador de la sabana. Durante los 20 años que llegan a vivir, no siempre disfrutan de una familia, ya que los machos pelean entre sí por la posesión del grupo de hembras. Le será útil al viajero llevar una guía de animales y un cuaderno para ir anotando los avistamientos. Entre las aves son abundantes los buitres y las grullas coronadas con su elegante penacho dorado. Menos frecuentes son los encuentros con los poco agraciados cálaos de tierra, aunque la fauna muestra constantemente especies menos populares, como el topi de piel canela. Los vistosos machos del lagarto arcoiris o las vivaces mangostas bandeadas que viven en grupos en la sabana. John Kelegusumba, jefe de los rangers de Masai Mara, nos cuenta que su trabajo consiste en cuidar a los animales y ayudar a los turistas en esta zona fronteriza entre Kenia y Tanzania. Esperan las lluvias porque hay una gran sequía y cuando llegue el agua vendrán también muchos animales que ahora están en Tanzania. El parque tiene una importante población de herbívoros residentes que alimenta a los grandes predadores, las estrellas del parque. Los veloces guepardos encuentran en Masai Mara mullidas pistas de atletismo para cazar a la carrera y alimentar a sus crías. Los viajeros más afortunados pueden encontrarse con el más esquivo de los felinos, el leopardo, cazador solitario y nocturno que pasa el día descansando en las ramas bajas de los árboles. Es infrecuente ver al leopardo en el suelo, entre la hierba, pero descubrirlo en la copa de un árbol al que ha subido la última gacela que cazó puede ser el colofón perfecto para un safari en los grandes espacios de Masai Mara. ¡Suscríbete al canal! El parque ofrece una experiencia insuperable al viajero, la de contemplar las interminables praveras desde el palco silencioso de un globo al despuntar el alba. El vuelo en el que sólo se utiliza aire y fuego se asoma desde una tercera dimensión a una escena de naturaleza libre y salvaje que repite su argumento desde hace miles de años. En el río Mara habitan los esquivos cocodrilos y los malhumorados hipopótamos que pasan el día sumergidos en sus piscinas y salen por la noche a pastar en los alrededores. Los guías advierten al viajero que toda prudencia es poca con los gigantescos hipopótamos y que el río es mucho más peligroso que la sabana. El mayor atractivo de Masai Mara es la abundancia de leones. Su majestuosa presencia reúne la fuerza con una actitud apacible, más próxima al placer de la espera que a la agresiva urgencia de la caza, como si en ambas empleara la misma sabiduría. Y llega el momento de abandonar Kikorok Losh y Masai Mara para encontrarse de nuevo con la vida salvaje fuera del parque. Es muy frecuente encontrar animales en libertad en los mismos lugares que ocupan las aldeas y el ganado Masai. Los Masai acuden a la medalla. El mercado semanal de Iwasonghiro con el atuendo tradicional del pastor, llevando las mismas armas con las que se enfrentan a los leones, maza, lanza y bastón. El valor y el orgullo de este pueblo siempre ha infundido temor a sus enemigos. Incluso hoy son muy respetados por el resto de las etnias de Kenia. Kenia está atravesada por el gigantesco valle del Rift, una grieta descomunal que corta el país de norte a sur. Su anchura oscila entre los 60 y los 80 kilómetros y está limitada por altas paredes laterales que pueden tener más de 600 metros de altura. En su fondo abundan los volcanes dormidos y las llanuras de piedra volcánica. Las aguas que bajan al fondo del valle quedan remansadas en una larga sucesión de lagos que se han convertido en santuarios de la fauna africana. Los pastos del Rift son aprovechados por el ganado de los pastores Masai. La cantidad de ganado representa la riqueza y el bienestar de la familia y es un símbolo de la importancia del patriarca. Las acacias de sombrilla son un símbolo de Kenia y sus hojas ofrecen refugio bajo el fuerte sol del mediodía. Las de tronco amarillo, de mayor altura y frondosidad, fueron aprovechadas por los colonos blancos para dar sombra a sus casas y adornan los jardines del Lake Naivasha Country Club, un hermoso hotel a orillas del lago. Naivasha es uno de los pocos lagos de agua dulce del Valle del Rift. En sus aguas surge la isla Crescent, un santuario natural desde el que se contempla el volcán Longonot. En Crescent no hay predadores terrestres, lo que permite hacer safaris a pie, emulando a los primeros viajeros que llegaron al territorio keniano. En la isla, el águila pescadora vigila desde los árboles de la orilla, donde el agua marca el límite vital de los antílopes albinos endémicos del lugar. Camino del lago Baringo, se cruza por vez primera la línea del Ecuador. Kenia saluda con un sonoro jambo que acompañará al viajero hasta el último momento de su estancia en Kenia. Junto a las orillas relativamente frescas del Baringo, el otro gran lago de agua dulce del Rift, se ubicó el hotel Lake Baringo Club. Su emplazamiento responde a la facilidad que ofrece para observar las 448 especies de aves que residen en su entorno. Los cocodrilos abundan en las orillas del lago y se les puede contemplar tomando el sol junto al embarcadero. También se ven numerosos hipopótamos que a veces salen a pastar al jardín del hotel. El lago es muy rico en pescado, especialmente en tilapias, que provocan una cierta competencia entre los cocodrilos y los pescadores gems. Las tilapias también atraen a las garzas Goliath, las mayores del mundo, pero ninguno de sus captores es tan espectacular como el águila pescadora, que ejecuta un majestuoso vuelo hasta su presa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mezcla de vida humana y salvaje en Baringo todavía no está mistificada por el turismo. El resto de los lagos de la Falla del Rift en Kenia tienen aguas alcalinas en las que se alimentan los flamencos rosados llegados en largas migraciones. El lago Bogoria es uno de sus favoritos y puede acoger a millón y medio de ejemplares. ¡Suscríbete al canal! El ecuador se cruza de nuevo camino del monte Kenia, cerca del esplendor de las cataratas Thompson. Ante la riqueza en vida del Valle del Rift, se tiene la sensación de que el Jardín del Edén podría haber estado en estas tierras de fuerza y belleza incomparables. El monte Kenia ocupa el centro del territorio. Su mayor elevación supera los 5.000 metros en la cumbre. La montaña que da nombre al país es un gigante que domina las tierras altas. Las tierras altas de Kenia son frescas y fértiles, ideales para la agricultura. En estas tierras rojas viven los Kikuyu, emprendedores y ambiciosos que dominan la economía keniana. Estos fueron los lugares escogidos por los colonos blancos para instalar sus granjas. En Nieri se cultiva y elabora el café con sistemas tradicionales de los que se obtiene la máxima calidad. Desde el secado al aire libre hasta la más cuidada selección del grano, todo el trabajo está justificado para la elaboración del café que se dedica a la exportación. Una de las mejores panorámicas del techo de Kenia se tiene desde el Hotel Outspan, donde se encuentra el viajero con la memoria de su colono más conocido, Paden Powell. El fundador del movimiento Scout tuvo en Nieri su última residencia. El dormitorio se conserva intacto y se puede dormir en él rodeado de recuerdos de los primeros exploradores. En los hermosos jardines del hotel, oculto entre la fronda, se mantiene un poblado tradicional Kikuyu en el que es posible acercarse a la antigua cultura de la tribu que protagonizó la lucha por la independencia de Kenia. El jefe nos dice que van a interpretar una danza en la que un grupo de jóvenes guerreros se dispone a luchar con el poblado vecino para conseguir ganado y mujeres. Cuando regresan, celebran la victoria con sus familias, pero no guardan las armas porque saben que sus víctimas intentarán vengarse. ¡Ajio! ¡Suscríbete al canal! El monte Kenia y su entorno se han convertido en parque nacional y junto a los cercanos montes Averdares forman la mejor reserva de bosques de montaña en el país. Dentro de estos bosques se encuentra Solio Ranch, una extensa reserva privada abierta a los viajeros que se dedica a la conservación de los rinocerontes blancos y negros. Estos animales se cuentan entre las especies más amenazadas de la fauna keniana y no son fáciles de encontrar en los parques nacionales. Solio Ranch ha conseguido que ejemplares formidables se reproduzcan con éxito en la tranquilidad de su reserva. Solio Ranch camino del desierto verde de Samburu se llega a Isiolo la última ciudad de cierta importancia al norte del ecuador keniano la relación cultural y étnica con Somalia se hace evidente en las facciones y en los atuendos de sus gentes con una mayor presencia de la religión musulmana y en los atuendos de los atuendos el desierto verde de Samburu está formado por polvorientas llanuras en las que crecen las acacias espinosas en Arkes Post los Samburu, altos y enjutos se adaptan a un entorno difícil viviendo con una austeridad extrema el territorio árido es propicio a la fauna en las inmediaciones del río Wasuniro donde se encuentra uno de los hoteles más singulares del mundo el Larsen's Camp un campamento de tiendas de lona evoca los safaris de hace un siglo cuando los porteadores hacían posible el confort en la soledad de las sabanas las amplias tiendas ofrecen el mobiliario de los safaris clásicos y se asoman al río en una de las zonas a las que acude a beber la fauna de la Reserva Nacional de Samburu en Samburu hay especies infrecuentes como la palmera candelabro y el diminuto duiker el antílope más pequeño del mundo abundan los impalas de elegante cornamenta que buscan la sombra cuando el sol está alto y no es difícil encontrarse con familias de leones que comparten con el viajero las pistas de la Reserva las gallinas de Guinea picotean bajo los matorrales mientras los generuk o antílopes jirafa se levantan sobre sus patas traseras para alcanzar las ramas más altas el resto, aún más arriba es para la hermosa jirafa reticulada cuando cae la tarde los viajeros deben regresar a los campamentos donde les espera una cena gastronómica a la luz de las velas y a orillas del río la cordialidad de los kenianos es espontánea y hace que el Larsen's Camp resulte muy acogedor el viajero aprende pronto las palabras que rompen el hielo en idioma Kiswahili Jambo, hola Buana, señor Rafiki, amigo y la más popular de todas Hakuna Matata ningún problema Hakuna Matata Kenia Intin Suri Hakuna Matata Intie kupenteza Hakuna Matata Wanambe, wanawalwa Wanambe, kuhumwana Wanambe, musikwela Neshingu umu ya mwagula Wanambe, wanawalwa Wanambe, musikwela la aventura termina al conciliar el sueño arrullado por los sonidos de la noche en Samburu Llegando desde el monte Kenia antes de entrar en el centro de Nairobi hay que detenerse en las colinas de Gonf en el lugar en que tuvo una granja la escritora danesa Karen Blixen Su libro Memorias de África describe con emoción y exactitud la fuerza de las tierras altas y es una espléndida guía sentimental del país La casa de Karen remite a los primeros tiempos de la colonia y nos recuerda que Nairobi nació en 1899 como estación de tren durante la construcción del ferrocarril que debía unir la costa con el lago Victoria Nairobi es la capital de Kenia una ciudad moderna que está entre las mayores de África la aglomeración urbana supone una experiencia muy diferente a la de los amplios espacios abiertos donde la fauna vive sin apenas presencia humana la capital es lugar de encuentro de muchos viajeros que intercambian mensajes en el mítico tablón de anuncios del hotel Stanley con el tren terminado en 1901 llegaron los colonos blancos a ocupar las tierras fértiles trajeron el estilo de la colonia y el primer gran hotel de la ciudad fue el Norfolk que todavía permanece abierto con su estilo genuinamente británico en el corazón de África en otro edificio colonial el Museo Nacional se conservan algunos de los recuerdos más remotos de la existencia humana porque en la falla del rift aparecieron los restos de homínidos con mayor antigüedad encontrados hasta el momento el cráneo de Lucy es una pieza histórica que revolucionó la paleontología mundial de la mano de su descubridor el doctor Lecky en el mismo museo se guarda la réplica de Ahmed un elefante declarado monumento nacional por el presidente Yomo Kenyatta el mismo que consiguió la independencia del país en 1963 una de las visitas obligadas en Nairobi es la del restaurante Carnivore en el que se pueden probar carnes de animales infrecuentes fuera de Kenia como gacela cebra cocodrilo avestruz que no proceden de cacerías sino de granjas y ofrecen sabores nuevos para paladares de otros continentes Nairobi nació como estación de ferrocarril en la sabana ahora sigue siendo punto de partida para uno de los viajes más evocadores de Kenia el trayecto hasta Mombasa en la costa del Índico utilizando la línea que fue conocida como Lunatic Express el tren lunático tras acomodarse en el departamento del coche cama el sonido del xilófono convoca a la cena el encanto del vagón restaurante es de otro tiempo amanece cuando el tren sale del parque de Chavo el mayor del país que ha atravesado durante la noche las palmeras anuncian que el tren se acerca a la costa la parte final del trayecto es de fuerte bajada a la llanura litoral hasta alcanzar la isla de Mombasa en la costa del Índico Kenia ofrece un semblante muy diferente al de las tierras del interior Mombasa es la principal ciudad en la costa keniana del océano Índico creció sobre la isla que protege un espléndido puerto natural utilizado desde hace dos mil años cuando llegaron los portugueses a finales del siglo XVI levantaron el fuerte Jesús para defender la entrada del puerto que hoy se ha convertido en el principal monumento histórico de la ciudad y del país Mombasa ha dependido durante siglos del sultanato de Oman y siempre ha estado muy relacionada con Zanzíbar ambas se enriquecieron con el comercio de esclavos que capturaban cerca del lago Victoria y eran vendidos en sus mercados en la ciudad en la ciudad se encuentran docenas de mezquitas testimonio de una ancestral fe musulmana pero no faltan los templos hinduistas que muestran la importancia de la comunidad de origen indio mayoritariamente comerciantes en la tolerancia en la ciudad y la cantidad que se ha convertido que no es que no, que no es la aspira pero no es que no es que no es que no es la fracienda y las influencias del comercio con Oriente, dando lugar a una ciudad fascinante en la que se acumulan etnias, religiones, productos, razas y costumbres de dos continentes. La mejor vista de la ciudad vieja se tiene desde la terraza del restaurante Tamarind, instalado en una casa tradicional que se levanta frente al puerto viejo. Del Tamarind salen los barcos de vela triangular, convertidos en restaurantes flotantes que navegan alrededor de la ciudad. La mayoría de las gentes que trabajan en la isla de Mombasa viven en el continente y deben atravesar cada día el canal en los ferries que componen un auténtico puente flotante. Vehículos y personas forman una incesante corriente en la que se puede encontrar el perfil humano de los habitantes de la ciudad. ¡Gracias! 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 Se aleja el bullicio de la ciudad y una costa muy distinta se abre ante el viajero. La playa de Diany, situada al sur de Mombasa, se presenta como un lugar de descanso y comunión con las aguas del Índico. La gigantesca playa de arena blanca de Diany está protegida por un largo arrecife de coral. Cada año llegan millares de europeos en busca del clima ecuatorial y la tranquilidad de la costa del sur, que ofrece calor, brisa y la cara más amable y convencional de Kenia. El entorno natural de los hoteles de playa es de gran calidad y los asicionados a la observación de fondos marinos cuentan con aguas cálidas y transparentes. ¡Gracias! 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 Rubén nos cuenta que es patrón de una motora que lleva de pesca a los turistas a lo largo de la costa, trabajando para los hoteles de la playa de Diany. En el Indian Ocean Beach Club se despliega una arquitectura de clara influencia árabe y swahili, entre baobabs y cocoteros que dan sombra a los edificios. La blanca austeridad exterior se compensa con la sensualidad en penumbra de los interiores, contribuyendo a un ambiente de calma absoluta en plena naturaleza. Cerca de la costa se encuentra la Reserva Nacional Shima Hills. En ella se puede disfrutar de un hotel característico de Kenia, el Treetop, construido sobre los árboles junto a un abrevadero al que acuden a beber los animales del bosque de montaña. ¡Gracias! En los Treetops se defiende la idea de aislar a los turistas y dejar en libertad a los animales. El hotel tiene su propio estilo, rústico y acogedor, que predispone a esperar placenteramente la llegada de los animales hasta la charca. Camino del aeropuerto de Mombasa se encuentra el mayor centro artesanal de Kenia, en el que trabajan dos mil tallistas en régimen de cooperativa, aunque cada producto lleva la marca de su autor, que cobra según el éxito de su trabajo. De sus manos salen cada día cientos de esculturas y animales de madera, que a pesar de estar hechos con las herramientas más sencillas y en las condiciones más precarias, su calidad figurativa es sobresaliente. En la costa norte de Kenia, cerca de Somalia, se encuentra uno de los destinos más apreciados por aquellos viajeros que buscan los últimos lugares intactos. Se trata del archipiélago de Lamu, en el que la vida cotidiana apenas ha cambiado en el último siglo. Tras un breve salto en el avión, se aterriza frente a Lamu, que es la ciudad más antigua de la costa de Kenia y la segunda en el este de África después de Zanziba. Desde el siglo VII, fue un puerto fundamental en la ruta de los mercaderes árabes de esclavos, desarrollando una importante cultura propia, en la que la poesía y la arquitectura eran las artes más desarrolladas. Lamu está considerada como uno de los principales centros del arte y la cultura Swahili, desde antes de los tiempos medievales. La historia ha dejado a Lamu detenida en el tiempo. En la isla viven 16.000 personas y no hay coches. Mantiene intacta la belleza de una ciudad árabe del siglo pasado y también la convivencia relajada y hospitalaria que llena de paz la vida cotidiana. Las puertas de madera ricamente labrada hablan del esplendor pasado de la ciudad y de la calidad de su patrimonio arquitectónico, en el que más de 20 mezquitas demuestran una constante fe maometana que llena de oraciones los atardeceres. El monumento principal es el fuerte del siglo XIX. Aunque es mucho más interesante sentir la suave cadencia del paso de las horas en todos los aspectos de la vida colectiva. La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid Los borriquillos gozan de gran consideración para sus habitantes. Tienen en Lamu uno de los pocos hospitales para burros que existen en el mundo. En una de las mejores casas del muelle, el museo de Lamu guarda memoria de un pasado fascinante. Cuando terminó el tráfico de esclavos, hace menos de un siglo, llegó el declive de Lamu, que siguió viviendo de la pesca y de un modesto comercio costero. Todavía mantiene una vida sencilla, regida por la religión musulmana, en la que la calma es un bien supremo. Como dice un proverbio...